Suscríbete para más noticias. Amigos te invitamos a que nos apoyes con like. El reconocido médico dominicano Dr. Antonio Cruz Jiminyan aclaró que los comentarios hechos por un comunicador a través de un canal de YouTube no se corresponden con la realidad. Estos comentarios implicaban la existencia de supuestas diferencias entre el Dr. Cruz Jiminyan y la reconocida periodista Nuria Piera. Cruz Jiminyan declaró que estas afirmaciones son completamente falsas y que no existe ningún desacuerdo entre él y la comunicadora. Además, enfatizó que mantiene una buena relación tanto profesional como de amistad con Nuria Piera y que nunca haría declaraciones sin haber realizado una investigación previa sobre un tema en particular. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.